Vamos acá, mirá, abrí Blender, por ejemplo tenés una esfera, acá le quedas un cilindro, vos quedas a la nariz, ahí está el cilindro. Como le haces un agujero a la nariz, mirá, haces preferencias, esto te lo haces una vez y después no lo haces más, vas a buscar los addons, ponés booleanas, activás, después vas a los atajos, te tocas una tecla y activa algo, escribís booleana, diferencia, yo pongo con la tecla Q, entonces vos creas esto, lo pones ahí, tocas ahí, tocas la Q, y yo le hice el agujero ese, esto lo podes borrar, tocas ahí, X, ya está, ahí está borrado. Gracias. Gracias. Gracias.